Hola mi gente bella, bienvenidos a la vida con Nani. Bueno les cuento que hoy vamos a hacer por fin la receta de los buñuelos. Hace tres días tenemos el maíz en agua, cada día le hemos cambiado el agua, según la receta de los abuelos es así, así es de que bueno hoy vamos a culminar estos deliciosos buñuelos. Bueno pues les cuento que aquí tenemos el molino, este molino que se los va a enseñar marido, este molino es un molino que me mandó mi padre, en Colombia se utiliza muchísimo, esto lo utilizamos mucho para moler la carne, el maíz, el queso, todo lo que ustedes se puedan imaginar de moler pues se hace con estos molinos y aquí se consiguen, pero resulta que aquí bueno son algo costositos, no mucho tampoco, pero este tiene un valor sentimental añadido porque me lo mandó mi rolo, así es de que este es con más mimo, pero sí sí que se consiguen aquí, me imagino que aquí también hay no, aquí también utilizarán ustedes molinos, bueno entonces como les dije hay que moler el maíz tres veces, la primera vez intentaremos quebrarlo y la segunda vez más apretadito, la tercera es cuando debe salir ya la harina para hacer la masa de los buñuelos, así es de que bueno vamos a empezar con la molienda. Mi gente bella, bienvenidos a la vida con Dani. Bueno mi gente bella, como estaba muy apretado, entonces lo que hicimos es de aquí, de esta parte de aquí se afloja y de aquí se mueve para quitarle potencia, fuerza, presión y luego vuelve y se ajusta para poder moler. Gracias por ver el video. Bueno mi gente bella, ya está, así con la primera. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por el colador y con mucha paciencia porque la verdad es que olvidé conseguir un colador más grande, pero lo pasamos por el colador, la idea es pasarlo todo y lo que va sobrando se va apartando, que luego eso se puede utilizar para hacer sopa. Y luego vamos con la segunda vuelta. Bueno mi gente bella, pues aquí están ya pasando el maíz por el colador y ya luego vamos a pasar a hacer la segunda molida. La verdad que lo bueno de trabajar este tipo de cosas en la casa es que se siente, se siente el calor de familia. Miren aquí esta belleza y miren esta otra belleza ahí. Y marido dándolo todo aquí, mi flaquito. Entonces ahora vamos a cortar el queso. Oh, que por cierto vaya queso más duro. Este queso que hemos cogido ya se los dije en otro instante, hemos cogido queso costeño. Y marido lo que está haciendo es molerlo. Bueno mi gente bella, pues ya tenemos aquí la harina lista. La hemos pasado tres veces y la hemos tamizado. Y pues ese es el aspecto que tiene, está súper suave, súper suave. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle dos huevos. Ah bueno, y esto fue lo que sobró. Así es de que esto lo usaré para hacer sopa. Yo suelo congelarlo cuando tengo maíz molido. Y este es el queso, también lo hemos molido. Está súper suavecito, más que nada pues para que se incorpore bien con la masa. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar. Poner una media cucharadita, un pelincito más de bicarbonato. Y luego le vamos a poner un par de cucharaditas de azúcar. Bueno, la verdad es que le pongo tres de azúcar de esta. Y le pongo una cucharadita de sal. Para esta cantidad de harina que nos ha salido. Ah, y dos huevitos, ¿vale? Entonces vamos allá. Aquí tenemos el bicarbonato. O sea, una súper bajita. Yo prefiero hacerlo con bicarbonato que con... Yo prefiero hacerlo con bicarbonato que hacerlo con polvo hornear. Y de sal le pongo esta gordita. Y ahora les voy a incorporar el azúcar. Y tres de azúcar. Ahora lo que hago es mezclar muy bien todo lo que es esto. Y luego le pongo los dos huevos. Y el queso. Y depende de la humedad del queso. Pues así mismo le... Si vemos la necesidad, humedeceremos con un poco de leche o no. Depende de cómo veamos la textura de la masa. Bueno, y como les había dicho, misma cantidad de... De harina, o sea, de maíz. Misma cantidad de maíz por misma cantidad de queso. ¿Tú sabes? Vale. Chau. 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 Y gente bella, la verdad es que he tenido que ponerle un pelín más de leche de la que pensé Pero esto no tiene trampa O sea, ustedes mismos van viendo la textura y según lo vean pues le van agregando eso sí poquito a poco la leche Para que cuando ya la vean en el punto, para freírla pues está lista La vamos a dejar reposar un poco, ahora vamos a colocar un sartén con aceite Bueno mi gente bella, les cuento que hemos hecho un parón, sí, cómo no, para ver lo final No, no, no lo podíamos perder, y adivinen qué, ganamos Sí, ya lo sé, soy colombiana, pero claro, Sudamérica se merecía llevarse esa copa Así es de que hicimos muchísima fuerza y la verdad es que gratamente fue un partidazo Así es de que bravo por Argentina y bravo por Sudamérica Bueno, seguimos con los buñuelos Bueno mi gente bella, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a tomar un buñuelito de referencia Y lo que voy a hacer es hacer la masita así un pelín alargadita Y con uno de referencia Es más fácil hacerlo con una pesa, sí, ya lo sé Pero es que claro, me lío La verdad es que me lío con lo de la pesa y tal En cambio así pues más o menos ya me voy sacando los buñuelos parecidos Además bueno, no pasa nada si uno me queda con un gramito más que otro, no pasa nada Afortunado en que le toque uno más gordito que el otro Pero miren, ahí más o menos va igual Yo lo que voy a hacer es eso, cortar los trocicos Y luego vamos a armar los buñuelos Lo bueno es que tengo ayudantes Así es de que me retiran un montón el trabajo Bueno, cuéntenme, se vieron la final del partido ¡Ay! ¡Qué sufridera tan tenaz! ¿Les gusta el fútbol? Aquí en esta casa nos gusta el fútbol Yo antes, no voy a decir de qué equipo era Pero me tocó renunciar porque Tenía aquí un contrincante muy duro que era mi marido Y cada vez que me jugaban nuestros equipos terminábamos ahí reñendo Entonces yo dije, ¡Ah! ¡Dejo el fútbol! Y ya no, ya no seguí más con el fútbol Bueno, armamos los buñuelos y se los muestro Bueno mi gente bella Pues así han quedado los buñuelicos Los están terminando de armar mis chicas Y ahora lo que yo estoy haciendo es freírlos Gracias por tan soberano beneficio En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado Suplicándole por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Que el Señor por que el Señor sea el nombre de Dios soberano Que ha infante vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesito tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis a Oro sangriente suma del Dios soberano Que al final alcance tu rebaja sacro Oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdadero los sabios Dos subiños vean en tiempos cercanos Ves que ya José con alguien los astros se dispone a hacerse de tu amor sagradio Vira de mi vida mi dueño adorado Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado nuestra receta de buñuelos. Más o menos la freída de los buñuelos se tarda unos 8 o 10 minutos, la verdad es que a mí me parece que quedaron estupendísimos, ahora los vamos a probar para que la gente nos dé el visto bueno, pues sí, sí que tienen buena pinta. Bueno mi gente bella, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a los videos. Gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por los comentarios, de verdad, muchísimas gracias, porque esto es con muchísimo cariño, les dejo un súper abrazo llenito y cargadito de buenas energías. Adiós.